Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nuestra América está siendo nuevamente noticia, esta semana acaba de ganar las elecciones en Guatemala Bernardo Arevalo, vamos a ver qué es lo que hace por ese pueblo, sufrido pueblo, lamentablemente no hay un candidato indígena, una candidata indígena como debería ser en un país con mayoría indígena como Guatemala. Y también pasó a segunda vuelta en Ecuador la fórmula de Luisa González y Andrés Arauz, el correísmo, que va a enfrentarse con Daniel Loboa. Pero queremos hablar de otro tema que tiene que ver también con una construcción popular, una construcción de años, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil. El Movimiento Sin Tierra de Brasil está siendo víctima prácticamente desde que asumió Lula, no por culpa de Lula obviamente, sino de la extrema derecha parlamentaria, de una campaña de intento de acoso y derribo, o sea, criminalizar al MST por ocupar tierras, tierras que están baldías, tierras que nadie trabaja o tierras que, en el caso positivo, pueden servir para que miles de campesinos y campesinas florezcan, florezcan en sus actividades y practiquen la solidaridad pueblo a pueblo, como ocurrió durante la pandemia, que fue el MST la única organización que ayudó con alimentos al resto de la población. Hay una campaña contra yo, Pedro Estédile, uno de los referentes del MST, y se ha formado una comisión parlamentaria investigadora que trata de buscarles el pelo a la sopa, pero con el MST no es fácil, porque el MST tiene una trayectoria y una ideología muy concreta de trabajar para los de abajo, para los campesinos y campesinas, y sabe defenderse. Y de esto es de lo que va a hablar la entrevista que hizo nuestra colega Patricia Villegas de Telesur. Elegimos esa entrevista porque nos parece realmente súper interesante y muy en la línea de lo que nosotros podríamos decir. Lo entrevista a yo, Pedro Estédile, después de que éste haya estado en el Parlamento durante siete horas contestando, como en un match de ping-pong, cada uno de los ataques que iba recibiendo de los diputados de la derecha. Y vaya si salió vencedor yo, Pedro. Desde el resumen latinoamericano, toda nuestra adhesión al MST se la hicimos llegar y seguiremos apoyando ese proyecto fundamental de organización por abajo, de organización del pueblo. Vamos a escuchar la entrevista. Estoy todavía un poco afónico por las siete horas de casi tortura a vivo y a cores por la televisión brasileña y la televisión del Congreso. Bien, es un privilegio poder hablar contigo y con todos los que nos acompañan en Venezuela y Latinoamérica. Seguro que todos ustedes saben que Brasil y Latinoamérica viven una grave crisis del capitalismo y la burguesía para proteger sus privilegios frente a la crisis capitalista. En los últimos seis años nos dio cuatro golpes antidemocráticos contra el pueblo. Tumbó a Dilma sin ninguna razón. Nos impuso un gobierno títere, que era de Temer. Puso la cárcel a Lula y luego impuso un gobierno fascista, de un capitán ahí loco, que se llamaba Bolsonaro. Luego, en ese periodo, logramos resistir. Como tú decías, nuestros movimientos populares fueron los primeros que estuvimos en las trincheras por la libertad de Lula y por recuperar la democracia. Lo hicimos, derrotamos a los fascistas en las elecciones de octubre pasado. Y el resultado de esa correlación de fuerzas es que Lula, para ganar las elecciones y los movimientos populares, tuvimos que hacer un frente amplio, donde están todas las fuerzas de la sociedad. Está la burguesía, parte de la clase media y la clase trabajadora. Y en ese gobierno de frente amplio, entonces, la derecha se entrincheró en la Cámara de los Diputados. Donde, por un sistema electoral completamente no democrático, donde solo se eligen quien tiene más dinero, resultó que ahí la correlación de fuerzas es muy mala. Y entonces, ellos, la derecha, para frenar el gobierno Lula en cambios de la reforma agraria, para frenar la izquierda, del cual modestamente somos un símbolo, armaron ese verdadero teatro del absurdo, nos imponiendo un inquérito, sin piernas, sin cabezas, como decimos aquí, nos imputando crímenes y cosas que jamás cometimos. Y, por eso, tuve que estar ahí siete horas, contestando a esas denuncias y devolviendo las denuncias a ellos, porque los verdaderos criminosos de nuestro país son los latifundiarios, es el agronegocio, es esa extrema derecha, que no tiene más espacio en la sociedad y en el gobierno, ahora está intrigerada aquí en Brasil, sobre todo en dos espacios, en la Cámara de los Diputados, no en el Senado, y también en el Banco Central, porque durante el gobierno fascista lograron la autonomía del Banco Central, y el tipo que fue nombrado ahí por Bolsonaro, tiene un mandato hasta 2025. Joao, se acusa al MST, dentro de las cosas que tú dices, que los crímenes, digamos, en los que se supone ha estado involucrado el movimiento de los trabajadores sin tierra, es el de ocupar ilegalmente tierras que son productivas. Cuéntanos, ¿cuál es realmente la situación frente a ese asunto en un país con una inequidad enorme entre las tierras productivas, las que no lo son, y la propiedad de esas tierras? Brasil es un país continentado. Tenemos aquí cinco biomas de la naturaleza, con una fertilidad enorme, un potencial de riqueza de naturaleza impresionante. De las 800 millones de hectáreas que hay en el territorio, la gran mayoría todavía sigue como tierras públicas, sobre todo en el bioma de la Amazonía. Y los capitalistas ya se apropiaron de 300 millones de hectáreas, de forma privada. Y entre esos 300 millones de hectáreas, hay 120 millones de hectáreas que son totalmente improductivas, en grandes propiedades. Y nuestra Constitución de 88 es clarísima. Todas las grandes propiedades improductivas, el gobierno, mandatado por la Constitución, cualquier que sea, tiene que desapropiarlos y distribuir a las familias sin tierra. Del otro lado, como herencia incluso de todo aquel periodo de la esclavitud colonial de 400 años, Patricia, no se olvide, Brasil fue el país del mundo que tuvo más tiempo de esclavitud en aquel sistema de plantación. 400 años. Eso resultó en una sociedad completamente desigual, donde hay todavía 4 millones de familias sin tierra. Entonces, el MST lo que hace es organizar esas 4 millones de familias para que ocupen esas tierras improductivas que la ley nos protege. Los capitalistas, fascistas, precisamente en tiempos de crisis, siguen se apoderando de tierras públicas, de tierras indígenas, porque a ellos les interesa privatizar los bienes de la naturaleza y acumular, no produciendo alimentos, pero acumular, se apoderando de forma privada de los bienes de la naturaleza. Entonces, esa es la lucha de clase. Para ellos, el movimiento sin tierra y luz sin tierra es un peligro, porque nosotros seríamos la amenaza permanente de impedir que ellos sigan con esos crímenes, de apoderarse privadamente de bienes comunes, de desmatar la floresta, de quemar y de utilizar todos los crímenes ambientales que producen ese desequilibrio climático que todos nosotros sufrimos. Uno diría, Joao, pensaría que esta lucha en un gobierno como el actual en Brasil, pues sería mucho más sencilla, más fácil, que si lo comparamos con un gobierno como el de Bolsonaro. Es así, es Lula y el gobierno progresista que él tiene hoy por hoy en el país, que intenta, como bien se ha explicado, restablecer, recuperar al Brasil, un aliado del movimiento de los sin tierra o no tanto. El MST se siente responsable por el gobierno Lula. Nosotros hicimos campaña, pasamos cuatro años luchando, primero para liberarlo de la cárcel, porque era injusto, como se comprobó, y luego hacer la campaña por elegir. El gobierno Lula es nuestro gobierno. Pero ¿qué pasa? Para derrotar el fascismo tuvimos que construir un frente amplio. Y eso fue importante porque solo fue posible ganar las elecciones porque parte de la burguesía vino con los otros, parte de la clase media vino con los otros. Y eso entonces generó también un gobierno de frente amplio donde los límites para avanzar son más restritos. Por otro lado, el fascismo, como en toda Latinoamérica, destruye el Estado. Ellos odian el Estado Nacional, un proyecto nacional, porque al final de cuentas son capitalistas subordinados a los intereses del imperio estadounidense y de Europa. Entonces, a ellos no les interesa una economía nacional, no les interesa que los recursos de la naturaleza sean para resolver los problemas de la gente. A ellos les interesa la ganancia y seguir las órdenes del imperio del norte. Y por eso dilapidaron el Estado brasileño. Tenemos que ahora reconstruir, imagínense, en nuestra parte, había un ministerio de reforma agraria, ellos cerraron hace seis años. Ahora, el gobierno Lula reabrió el ministerio de reforma agraria. Bueno, tiene que contratar funcionarios, no hay presupuesto, entonces, es un tiempo de reconstrucción que se tardará quizá un año. Pero hay voluntad política y hay, sobre todo, una necesidad de reconstruir un proyecto nacional. no en aquel sentido de las burguesías nacionales del siglo pasado, sino que un proyecto nacional que resuelva el problema de la gente, que garantice trabajo, renta, que dé dignidad para la gente. Entonces, estamos aliados al gobierno Lula, comprendimos los límites y sentimos que ahora todavía estamos en tiempos de reconstrucción. Entonces, es como si fuera reconstruir los trillos de ese tren. Pero sabemos ahora para dónde tiene que ir el tren. Bueno, la derecha justamente le critica a Joao Pedro Estedile, mi invitado de hoy en Los Nadies que haya viajado con Lula a China, por ejemplo. Pero, voy a preguntarle algo, Joao, quizá poniéndome en un escenario que los usuarios hasta ahora puedan decir, bueno, está bien, la gente recupera una tierra, toma una tierra, pero, ¿cómo hace para cultivar? ¿Qué incentivos tiene? ¿Cómo logra sacar cosechas o esas cosechas son solo de pan coger? Pues, hay que decirle a la gente que está con nosotros a esta hora o que reproduce este video en cualquier momento que el MST es el mayor productor de arroz orgánico de América Latina. ¿Cómo logran eso? O sea, ¿cuál es el conjunto de acciones que llevan a cabo una vez se toma una tierra, se recupera una tierra para el interés colectivo y la ponen a producir? Como tú sabes, nuestro movimiento ya tiene 40 años y en esos años hemos construido muchas relaciones con todos los movimientos campesinos de Latinoamérica y del mundo, construimos la vía campesina. Pero el cambio mayor en nuestra historia fue programático porque cuando nacimos nacimos bajo la consigna de Emiliano Zapata tierra para quien ella trabaja y por lo tanto el programa era un programa solo campesino pero pronto nos dimos cuenta que la reforma agraria en esos tiempos no puede ser más una reforma agraria campesina de solo distribuir tierra. Tenemos que avanzar y construir nuevos paradigmas de cambios en el campo y por eso incluimos en nuestro programa la idea que el campesino tiene que ser un defensor de la naturaleza. La idea de que tenemos que reflorestar para que los árboles nos ayuden a tener agua. La idea de que tenemos que producir alimentos sanos. La idea de que tenemos que impulsionar la agroecología. La idea de que tenemos que llevar la agroindustria y las máquinas para que los campesinos ya no sufran. Entonces cuando Lula me invitó a ser parte de la comitiva para ir a China ahí en China yo me quedé otros días más y los chinos me llevaron a visitar muchos locales para intensificar el intercambio sobre todo en máquinas agrícolas. Las máquinas de Latinoamérica son de fábricas gringas. Massey Ferguson, Ford, New Holland, Fiatri, y solo hacen máquinas grandes para los latifundistas. Nosotros necesitamos máquinas chicas para los campesinos. Y eso solo los chinos saben hacer porque ellos hicieron la más radical reforma agraria del mundo. En China un campesino tiene 0.7 hectáreas por familia y de ahí saca alimentos para sí y para toda la sociedad. Entonces los chinos se proponen a transferir fábricas para acá. Y eso es que asusta a la burguesía brasileña porque ellos temen que nuestras cooperativas, nuestros gobiernos progresistas son los que van a impulsar una nueva reindustrialización del país basada en las necesidades del pueblo y no en la ganancia. Así los chinos tienen técnicas de producir fertilizantes orgánicos con base en la materia orgánica de las ciudades y eso nosotros necesitamos dominar esas técnicas para distribuir ese abono orgánico muy barato que está en equilibrio con la naturaleza porque ya no depende del NPK químico para eso impulsar una mayor fertilidad de la tierra para producir que producir alimentos para todo el pueblo. Por eso se quedaron tan enojados ¿Qué va a hacer ese loco en China? Voy a hacer la integración para cambiar el mundo. Yo creo que realmente lo que los enoja no es tanto que puedan producir alimentos sino que tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a continuación querido Joao Pedro este dile hoy en los Nadies de Telesur y es que en todo ese proceso de tecnificación del proceso agrícola de producir alimentos ¿no? Está el campo ideológico y político yo decía que usted no era un político en el sentido partidario pero lo es sin duda el movimiento de los sin tierra recoge aspectos de la teología de la liberación recoge aspectos de la parte pedagógica y educativa de Paulo Freire tiene una relación que tan cercana le pregunto también con el actual pontífice de Roma con el Papa Francisco el Papa Latinoamericano o sea estamos hablando de un movimiento que no se dedica a producir tomates o sea lo hace por supuesto pero es un movimiento que forma a la gente con una perspectiva de sentido frente a la naturaleza frente a la sociedad y por supuesto frente al devenir político tienes toda razón Patricio las siete horas fueron una pugna permanente de lucha ideológica sobre el futuro de Brasil sobre el futuro de la agricultura brasileña pero sobre el futuro del mundo porque los tipos de acá esos fascistas venden todo el tiempo soya para China pero se olvidan que ahí hay un partido comunista chino que gobierna el país y que sacó 200 millones de personas del hambre en los últimos 10 años entonces esa disputa ideológica que hicimos incluso algunos de ellos se manifestaron a esos fascistas como católicos conservadores y no sabían de nuestras relaciones como MST con el Papa Francisco y entonces puse a explicar para ellos que Papa Francisco está de nuestro lado que está contra el imperialismo que está contra la guerra que está contra el hambre que está en contra la desigualdad social y les garantí como broma para ellos que seguramente el infierno está lleno de fascistas católicos ahora cometen además el pecado capital de ser chavistas sandinistas fidelistas así es lo que nos acusan pero nosotros decimos eso es lo que nos orgullo nosotros tuvimos el privilegio de conocer un fidel de ser amigos de Chávez y yo les regañaba diciendo ¿y ustedes a quién se refieren? ¿a Hitler? ¿a Mussolini? ¿a Truff? ustedes tienen vergüenza de vuestros ícones nosotros no nosotros tenemos orgullo de personajes históricos que no es por su característica solo personal porque ellos en su tiempo representaron un pueblo y representaron la libertación de ese pueblo para que todos nosotros podamos tener una vida digna para que podamos construir una sociedad igualitaria donde no haya más explotación y sobre todo en esos tiempos modernos podamos tener sociedades que respecten el medio ambiente porque estamos asistiendo Patricia todos los días este año murieron en Europa donde vinieron mi abuelo ahí de Trento 62 mil personas en Europa murieron de calor por los cambios climáticos que hay entonces nosotros tenemos que tomar las enseñanzas históricas de nuestros ícones para también presentar nuevas ideas nuevos proyectos que pueden garantizar vida digna en equilibrio con la naturaleza para todas las personas de nuestros pueblos hay algún día Joao alguna hora algún minuto en el que esa energía que transmites siempre en esta entrevista y siempre disminuya en el que a veces pienses es demasiado grande esta lucha es demasiado inmenso el objetivo lo que costumamos decir para nuestra militancia cuando la correlación de fuerza es negativa cuando parece que la que los la derecha nos va a derrotar el secreto permanente es cálmate y vuelve a ti y volver con la gente vaya al campo vaya a los barrios vaya a vivir con el pueblo el pueblo es lo que nos da la energía de la seguridad que algún día vamos a vencer derrotar los fascistas derrotar los capitalistas derrotar los imperialistas y tenermos una gran patria latinoamericana como todos ellos soñaban y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos y continuamos el resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de lo que ha sido el velatorio y el acto de homenaje y de despedida al militante revolucionario internacionalista Facundo Molares asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires días atrás estuvimos con nuestras cámaras en el acto reflejamos el dolor de sus compañeros pero también la rabia por la impunidad que impera en este país y escucharán algunos de los discursos que se hicieron en la puerta del lugar donde fue velado Facundo poco antes de ser llevado al cementerio de Moreno que era donde él últimamente militaba dentro de las filas del movimiento de rebelión popular vamos a verlo Es lógico que la burguesía, que los ricos de este país odien a Facundo, nos odien a nosotros porque de eso se trata, nosotros también, también los odiamos, los aborrecemos, los denunciamos, les decimos que no los vamos a dejar en paz. Quisiera hacer eje sobre que nosotros, además de adherir absolutamente a todo lo que se ha planteado acá, ni Facundo ni nosotros somos víctimas. Hemos decidido dar la vida por una causa que es la mejor causa que puede tener la humanidad, que es justamente recuperar, recuperar nuestra humanidad, recuperar el amor, recuperar la justicia y asumimos las consecuencias. Claro que es doloroso, claro que nos desgarra, claro que vamos a extrañar, claro que nos duele, pero nos genera orgullo, Facundo, por lo que representaba, al fin y al cabo era un hombre como cualquiera de nosotros, hombre, mujer, uno de nuestro pueblo, pero las circunstancias históricas, las circunstancias de la vida, definitivamente una formación que le ha dado su familia, una contención y una suerte, porque qué buena vida, loco, que ha tenido Facundo Molares, más allá de todo, en este sistema de mierda, que nos condena a la nada, a automatizarnos, a sobrevivir, nos vuelven animales, estamos todo el tiempo pensando qué vamos a comer, cómo pagar para tener luz, para tener una heladera prendida, qué meterla adentro, sufrimos que los pibes no tienen para comer, nos han deshumanizado, vemos a los pibes durmiendo en la calle y ya no hacemos nada, discutimos pelotudeces y cortamos la calle, si nos peleamos y rompemos nuestras organizaciones, que tanto cuesta construir por cualquier gilada, qué buena vida que tuvo Facundo Molares, qué buena vida poder trascender la carne, poder haber vivido la cantidad de aventuras que ha vivido, la cantidad de historia, poder haber ofrendado, no la muerte solamente, la vida a la mejor causa que le podemos dar a la historia, qué compromiso con su momento histórico, qué envidiable, qué envidiable poder forjarse de esa manera. Con el pueblo boliviano, donde también sufrió la represión, donde también sufrió la cárcel, después en el Estado argentino también encarcelándolo, la vigencia del plan Cóndor en la actualidad, la vigencia de los planes del imperialismo, que se encarnan en cada uno de los gobiernos de los estados capitalistas de la región, que sostienen y defienden los intereses de las grandes corporaciones, de las multinacionales, de los bancos, del Fondo Monetario Internacional, de todos los intereses imperialistas, y que responden de la mano para tratar de doblegar, enfrentar, encarcelar y asesinar a nuestros compañeros y compañeras cuando levantan la cabeza, no tranzan, mantienen la lucha revolucionaria y pelean junto a sus pueblos. Por eso el compañero nos deja ese ejemplo que tenemos que continuar y nos deja la vara bien alta, que tiene que ver con la lucha, con la entrega, con la pelea cotidiana, y que tiene que ver con la necesidad estratégica, central, fundamental para la clase trabajadora de construir día a día permanentemente organización revolucionaria, porque si no tenemos una organización que pueda dirigir, organizar y llevar adelante junto a la clase trabajadora esa lucha revolucionaria, si no tenemos organización, si no tenemos estrategia revolucionaria, si no tenemos una perspectiva de poder hacia adelante que nos permita dar vuelta de raíz a esta situación, no vamos a alcanzar una salida como corresponde. fue un día para demostrar cabalmente cabalmente para qué está el Estado capitalista, hoy que tanto se están debatiendo, qué pasó con ese Estado que decían que era un Estado presente, presente para asesinar gente, Estado presente para beneficiar a empresarios, para defender a Lewis contra nuestros compañeros Mapuche, para criminalizar la protesta en Andalgalá, para criminalizar la protesta en Chubut, eso es el Estado presente que se construyó en la Argentina, un Estado represor que pone todas sus armas al servicio de beneficiar a la clase capitalista. y Facundo fue un compañero que entendía cabalmente esa función que cumple el Estado capitalista y lo combatió en la Argentina y en otras latitudes con la dignidad de un laburante, de un trabajador que se pone al servicio de su clase social. ¿Cómo no vamos a estar acá despidiendo a Facundo si la represión policial de la ciudad se llevó a uno de los nuestros? se successive de la gran知道 aún así arreglar una consencia con sus arcadillas me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a enc ringing me vienen a convidar a enc cantar cien me vienen a convidar tanta mierda Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, a Dios que será divino, yo no duelo como vivir, yo no duelo como vivir. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano